se quedó calé llorando, 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 pero voy corriendo miren lo que tiraron aquí, han tirado esto que es como un trampolín no sé si se lo enseño a este más cerca estoy de que rápido y miren yo enseñando esto es como, sí eso mismo, un trampolín pero tipo pequeñito para los niños jugar y lo acaban de tirar aquí ya, señores a mí se me olvidó por completo a mí se me olvidó por completo que yo tenía reunión de Camila hoy, a la una y la maestra de Calet ahora fue que se fue entonces cuando yo miro el, el, ¿cómo se dice? el, el mensaje que la reunión es a la una yo, oh my god, pero señores, yo vuelo, las glorias son de Dios pero yo me siento tan feliz porque ustedes pueden creer yo llegué, yo cociné, yo hice un arroz blanco hice un bacalao guisao, ahorita les mostraré y hice una ensalada verde con pico de gallo con una dresa y, ¿y qué más? yo aspiré la casa, o sea, pasé vacuum puse una lavadora a lavar de ropa también, este, ¿qué más hice? bueno, cuando llegué le di comida a Calet ahí su papá le está dando leche ahora y todo eso yo lo hice todo eso yo lo hice y son la una de la tarde la gloria es de Dios eso sí, que ahora voy a la reunión y luego pues regreso a recoger a Camila y aquí está lo que le dije del menú que estuve haciendo dejé la ensalada ahí para que vayan tirando todo el agüita que le queda me gusta dejarla bien sequita y este es el piquito de gallo que hice me encanta esto porque le da un sabor a las ensaladas y es un adrezo natural y fácil ahí está el arroz y aquí estoy calentando el bacalao porque ya se enfrío y no me gusta la comida fría aquí están los chicos Camila que ya la recogí de la escuela y está ahí Calet tocando y la casa como ya ustedes deben saber ellos estaban jugando ahí con el abecedario y todo mi amor y tiraron todo Camila le muestra este animalito que le estuvo regalando la maestra que está muy feliz y como siempre en esta casa vivimos adorando a Dios señores aquí yo estoy vine con mi hermana estaldecito ya y vine a la tienda y aquí estuve comprando pues unos cuantos regalitos extra que me faltaban de cremas y así aquí señores buenos días ya estamos en 24 y ya están todos los regalos ahí bueno no todos pero ustedes saben que Calet arrasa con todo entonces lo voy poniendo poco a poco él está dormido es tempranísimo pero yo me levanté no les voy a mentir no tengo nada de fuerza y energía he estado un poco enfermita he estado a patilla y test por un tubo y siete llaves como dicen los dominicanos pero así amanecemos hoy honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de Dios aquí está sí amanece fríísimo como es de costumbre pero nada esté dando gloria a Dios y con toda la actitud de que Dios es bueno y hay que darle gracia en todo tiempo aquí como buena dominicana ya estuve amasando mi harina para hacer unos patelitos no mucho aunque se ve mucho aquí la estoy dejando reservar aquí tengo unos mulos de pollo que son para ponerlo al horno y les voy a estar mostrando qué es lo que vamos a estar haciendo el menú para este 24 y es también esta chuleta les voy a estar haciendo a la barbecue va a ser todo al horno pero yo no tengo mucho sabor en la boca no sé la verdad no tengo mucho apetito tampoco y dos pollos extra porque somos ustedes saben no somos muchos somos seis pero igual y para que falte que sobre porque el 25 se come calentado esto es una ensalada de pasta la quise así hacer de esta pasta de estos coditos macarrones que son más grandes y con esta cebollita y vinagrito que le da un toquecito mmm riquísimo yo le pongo maíz y me gusta ponerle otras cositas más pero hoy no estaba de verdad de mucho mucho pero aquí estamos aquí estamos con ánimo así la estamos pasando este 24 de diciembre ahí ya está en lisa la empanada como la estuvieron mirando y aquí están los los pimientos y la cebolla para hacer unos arroz unos moros y esto es la salsa barbecue que le estuve poniendo a la carne ya se la puse y lo coloqué al horno otra vez miren como ando yo miren la olla de té ya me bebí esa olla entera el día de hoy yo no sé más de cuatro veces pero señores mi favorita de la noche fue esto primera vez que mi hermana la hace ensalada de frutas manzana uvas y no recuerdo qué más le puso pero yo me comí eso yo comí la noche entera quedó riquísima después le voy a hacer la receta y se la voy a subir un día de esto si me dejan en los comentarios que la quieren ver y ahí está todo lo que vamos a estar compartiendo hoy en día de hoy en familia esto es un arroz con verdura que mi hermana hizo es arroz blanco con cilantro pero es súper rico y este poquito de moro que yo también estuve haciendo arroz con gandules aquí señores yo me acababa de tomar otra taza de tez y dos pastillas Tylenol para el dolor de cabeza y el dolor y el desánimo y dije no yo no me voy a acostar así que me bañé me vestí nos vestimos los niños y aquí estamos adorando a Dios con música ya fue después de comida que estábamos así con toda la actitud no estuvimos no estuve comiendo muchísimo que digamos pero igual les dije déjame hacer la digestión adorando y saltando y grabarles a ustedes de cómo estuvimos pasando y cómo estamos pasando aquí este día tan especial porque no es sólo se trata de comida no se trata sólo de los regalos sino de saber ser agradecido con Dios de que estamos vivos estamos en familias estamos bien y sobre todo que Dios nos dio la oportunidad el sólo hecho de poder no levantar es una bendición Calete está señores disfrutándoselo al máximo él está que salta salta se para y sigue saltando estos chicos están con toda la energía y así me gusta verlo aquí está Marcela haciendo su paso también dice que estuvo practicándolo para el día de hoy ay no la verdad familia que fue un día espectacular Calete miren miren la cara de Calete al ver lo que Marcela hace y mi hermana Jolie aquí está avanzando dije que ella no se va a quedar atrás que a mí le estaba mostrando uno de sus regalos que ya con anticipación recibió en la iglesia aquí terminamos de colocar más regalos pero esto es rapidísimo porque Calete está mi amor que quiere arrancar con todo a quien le toca abrir primero los regalos pero miren señora no perdiste ganó Camila ganó Camila ahora va Camila Camila los dos parte de papá y mamá pero te queremos decir unas palabras y son las mías que gracias por ser mi hija gracias por ser buena gracias por amarme por cuidarme gracias por darme besos gracias por siempre siempre por estarte bien aunque a veces no lo haces tan bien pero sé que vas a ir mejorando gracias por por querer aprender todos los días te amamos que Dios te dé muchas bendiciones que estudie y te dejo sea lo mejor que lo abra 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 me cagué que es que es guau de esta oh my god sacan a ver un perfume de esta a ver guau guau mamá tú bolea esta ay el más vestido de todo el mundo el más vestido de todo el mundo como cuando guau 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 me gusta y con mucha chiquita guau el ice cream me gusta déjame verlo para que te lo pongas con el perfume de Elsa guau mamá todo está marido y esta y con mucha guau 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 el el guau 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 Que espero que te guste. ¡Amén! ¡Yeah! ¡Que lo abra! ¡Wow! ¡Dilicorio! ¿Te gusta? ¡Wow! ¿Te gusta? ¿Mucho? ¿Qué más? ¿Para que escriba abajo? ¿Sigue sacando? ¡Ahí va! ¡Mira, te cuento un pelo que no lo compré en la boca! ¡Wow! ¡La mochila y lo lleve para mí! ¡Y te cabe en tu mochila! ¡Bien! ¡Ya! Aquí familia ya mi hermana y mi sobrina se fueron a la casa a dormir. Y estamos viendo este clásico, mi pobre angelito 2. Camila está riéndose a montón. Nosotros la hemos visto, Carmelo y yo, pero igual quisimos verla también. Calén no tiene sueño, tiene pijamas y todo, pero él dice que todavía quiere seguir saltando. Y yo, ¿de dónde sacó tanta energía esto, muchacho? Bueno, buenas, buenas, mis amados, que el Señor me los esté bendiciendo en este maravilloso día 31. ¡Oh, Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Porque he venido a ser hasta aquí, nos ha ayudado el Señor. ¡Ay, si me ven las manitos, miren! ¡Oh, bendito sea Dios! Esto es que tengo esta sola uñita, esta sola puesta. Estoy, adivinen, este dije, no me puedo estar pintando las uñas porque como ustedes sabrán, más adelante les explico, pero este mes ha sido candela. Me he enfermado, una, dos, tres, cuatro veces con virus de gripe. Lo último fue infección en la garganta, bien fuerte. Aún estoy tomando las medicinas que me indicaron. Y he estado, pero, pero requete mal, ¿eh? No, 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 no me había dado nunca, nunca una gripe tan fuerte como esa que me acaba de dar. Esos virus, porque voy a decir esas, porque fueron varias. Pero nada, aquí estamos felices y bendecidos y dándole gloria a Dios. Porque hoy es 31 de diciembre y mi día va a Astoa. Ya son las 11 de la mañana. Yo voy a ir al salón hoy a arreglarme. Mi hermana y mi sobrina están allá esperando, pero yo voy a ir ahora porque yo me levanté tempranísimo. Ya cociné, desayuné los niños, lo dejé todo listo. Y le digo a Carmelo, ahora me toca a mí. Así es que espero que te quedes tranquilo y que no me esté llamando para emergencia. Así, y nada, me voy a dedicar un momentito así como que relax. Aunque el salón está lleno, el video está lleno. Pero bueno, bendito sea Dios. Así es que nada. Voy a seguirle grabando lo que pueda de este día para despedir el año, nuestro último video de año. Y a ver qué sucede. Vamos a ir con Dios delante hoy a despedir el año con adoración y dando gratitud al Señor porque Él ha sido bueno. Nos vamos al curto de hoy. Estoy muy feliz y agradecida porque desde hace cinco años no lo pasaba en la iglesia. En mi país sí lo llegué a pasar, pero aquí no. Entonces algo que me emociona mucho estar recibiendo el año postrada, postrada y adorando y pasar el año completo así. Así es que nada, nos vemos en un momento. Los amo. Que Dios me los bendiga. Señoras y aquí les muestro, miren, ustedes pueden creer, aquí está Marcel poniéndome estas uñas de 5.99 en The Warman. Oh my God. Ahí estuvieron comiendo los chicos y ven los platos, como que estamos bien, bien relax. Pero miren qué bonitas, miren qué bonitas. Ella se la pegó con glue, que es el que trae. Y miren, mi hermana también bien bonita, las uñas delicadas. Y les digo que duran muchísimo. Yo tuve que arrancármela porque ya no aguantaba. Pero como no me quería pintar mis uñitas, pues estuve haciendo eso. Y a Camila le estuvimos haciendo unos rizos, unos como twists. Y ya luego se lo estuvimos soltando. Me encantó porque le quedaron súper bonitos. Y está como que no se aguanta, como que uff. Y le estuvimos comprando unas tiaritas que son como unos centillitos para pelo. Y así estamos intentando a ver cómo hacérselo porque ya casi nos vamos al servicio. A recibir el año como debe de ser. Por acá sí me estuve pintando las uñas de los pies. Porque la verdad que estaban como garras de león. Y como me iba a poner una zapatilla clear, entonces dije, pues no. Hay que ponerse esas uñas bonitas. Y aquí está Camila con su vestido que le quedó súper hermoso. Ella está feliz. Aquí está Caleb ya cambiadito y listo. Quisimos combinarlo todos. Casi mente tenemos el mismo tono. Igual Carmelo, aunque aún él está en el baño. O sea que no va a salir aquí en el video porque él demora muchísimo tiempo. Yo estuve poniéndome esta farda que fue la que vieron en el video anterior que estuve eligiendo. Y esa blusa también la estuve tomando. Que es un tono dorado también. Y así, o sea que tuvimos casi todos con dorado arriba o beige. Y aquí señores para despedir el año. Aún el servicio no había empezado. Pero ya Camila estaba dándolo todo. Adorando a Dios. Ahí está Carmelito. Y aquí está Caleb. Y yo estoy... Que Dios nos los bendiga familia. ¡Feliz año! ¡Bendiciones y bienvenido! ¡Los amamos! ¡Y bendiciones!